Este es Jomal, donde quiera que vaya, la humildad está presente, trata y dime como se siente, yo prefiero agradar a Dios y ser su hijo, que agradarle a toda esta gente, no pienso copiarme de ellos, porque en mi mente trabaja diferente, por eso desgracias por todo más, él es el único que me entiende claramente, Stay Humboldt no es solo una marca, significa el camino trazado, a lobel y menos preciado, Dios usará para ver cosas a las que se cree demasiado, un solo querer la luna animé, a seguir a Jesús me animé, quiero caminar como tú caminaste, de tu espíritu santo lléname. Humboldt all the way, no me mezclo con el orgullo, recuerda que toda la gloria es de Dios, y él es su verso en los ojos los suyos, las bendiciones te perseguirán, siempre y cuando seas un siervo suyo, él me cuidará de todo mal, porque habita en su abrigo, que es como un capullo, este trabajo no es fácil, muchos te mirarán raro, pero siempre ten en mente que es por ti en la cruz, Jesús paga un precio muy caro, el enemigo quiere tumbarme, pero firme en la brecha me paro, no temeré y no me falta nada, porque Jesucristo es mi pastor y amparo. La humildad es la clave de todo, para el éxito, la clave es la humildad. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.